La defensa legal del médico Jerry Fernández presentó la cesación a la detención preventiva para que el galeno pueda defenderse en libertad. Este caso vuelve a tomar carácter público luego de difundirse un audio que revelaría que el galeno es inocente. Esperemos que por derecho y justicia nos den una cesación a la detención preventiva para que Jerry Fernández se pueda defender en libertad, como debería haber correspondido siempre. Y posteriormente los pasos que se tienen que seguir es la apelación restringida. Estamos a espera de la apelación restringida, que esperamos sea favorable a nosotros y hay un reenvío donde el nuevo tribunal de sentencia tendrá que conocer todos y cada uno de los elementos que no han sido valorados adecuadamente por el tribunal décimo de sentencia. Después de tres años y nueve meses de encarcelado el médico Jerry Fernández, quien es acusado de haber supuestamente violado al bebé Alexander en 2014, se difunde un diálogo donde la juez patrona Patricia Pacajes admite que el galeno es inocente y que existieron errores en la valoración forense. La médico forense llega, una simpática, Ángela Mora se llama, ya esperamos, ya. ¿Nombre qué es? Ángela Mora, esa es la culpable de todo. Ángela Mora, señora. Ella llega y dice, la médico forense llega y dice, violación, llama a la prensa. Llama a la prensa y dice, violación, este niño se viola. El audio grabado entre la juez Pacajes y otras personas con quienes comparte sobre el caso que conmocionó a la población sostiene de manera textual. Cuando empieza el juicio, yo sabía que era inocente. Fueron esas pruebas, cuando empecé el juicio, así yo empiezo, sabía que era inocente. Mi colega con el que cambié me dijo, es inocente el médico, yo no puedo sentenciar Paci. Este y otros elementos serán presentados como prueba en una próxima audiencia que al momento no tiene fecha y hora. El audio dura aproximadamente 30 minutos, donde la juez que sentenció al galeno indica que existieron errores en la valoración forense. La profesional que había sostenido este extremo ya no estaría en Bolivia, según datos extraoficiales. Pero nosotros ya les hemos trasladado la pregunta mil veces a ellos, ¿cómo han llegado a determinar que el PCA encontrado en el bebé Alexander se ha tomado conocimiento de que es del doctor Jerry Fernández? Cuando el PCA no tiene un núcleo para hacer una prueba de ADN, para determinar a quién correspondería en definitiva. Gracias.